Sí se ha observado que pues algunas personas no están haciendo el disfrute normal de un sitio de estos como debe ser. Entonces, terminan tergiversando esa situación, sobre lo cual pues nosotros estamos haciendo patrullajes constantes, los cuadrantes están llegando al sitio a hacer requisas, pero obviamente aprovechan la ausencia momentánea, la policía en algunos momentos, para generar desorden, entre ellos allá. Sin embargo, pues vamos a incrementar la presencia y los planes en estos puntos, en las horas y los días de mayor afluencia de público, pues con el objeto de hacerle frente a esta situación, para que no termine convirtiéndose en algo más grande, o termine generándonos a futuro un hecho que lamentar.